Aquí estamos viendo todo lo que es el colegio bachillerato, miren cómo está anegado, por ese motivo no pudo haber clase hoy, porque el colegio está todo anegado. Miren la sala de profesores, cómo está el agua, miren, todo está anegado, por eso pedimos la colaboración a la Secretaría de Educación, a la Gobernación de Bolívar, que mire cómo está la situación acá en Montecristo, con la ola de lluvia, que apenas llueve de una vez los jóvenes no pueden asistir a la clase por la inundación. Entonces los salones están muy bajitos, el colegio quedó muy bajito, todo está inundado. Y aquí está el vigilante, también lleno de mojado con lluvia.